Y como avanzaba, directo a aquí en Directo América Edición Nocturna, nos vamos esta vez hasta Brasil, porque el presidente Luis Ignacio Lula da Silva se jugaba su gobernabilidad hoy, pues el Congreso eligió a los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, un cargo que se renueva cada dos años. La gran pregunta es qué tanta oposición o respaldo tendrá el mandatario en medio de la división entre los bolsonaristas y los aliados de Lula. Para saber más, vamos hasta Río de Janeiro, donde está nuestra corresponsal Valeria Sacone. Buenas noches, Valeria. ¿Qué cambios hubo en la Cámara y cómo hay que entender los nuevos nombramientos para esta gobernabilidad de Lula? La reelección de Rodrigo Pacheco en el Senado y de Artur Lira en el Congreso puede ser interpretada como una victoria para el presidente Lula y una derrota para el expresidente Jair Bolsonaro. De hecho, los analistas políticos hablaban de tercera vuelta de las elecciones presidenciales por la importancia que tenía hoy esta votación en el primer día del nuevo ciclo político de Brasil, donde Lula se enfrenta a un parlamento muy conservador. Rodrigo Pacheco al final ha conseguido 49 votos frente a un aliado de Bolsonaro, Marinho. Es muy importante porque Pacheco se ha labrado la fama en los últimos dos años como defensor de la democracia. Ha resistido a las embestidas de Bolsonaro contra las instituciones y contra las urnas electrónicas. Y su reelección representa un nuevo momento político, especialmente tras la invasión de la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia el pasado 8 de enero. Ya la reelección de Artur Lira en la Cámara de los Diputados con 464 votos representa un esfuerzo de pragmatismo político porque, recordamos, Artur Lira representa el Centrão, el grupo de partidos de centro que tradicionalmente apoyan a cualquier presidente a cambio de favores políticos. En la pasada legislatura apoyó a Bolsonaro, de hecho fue muy criticado por no haber dado continuidad a ninguno de los más de 150 pedidos de impeachment contra Bolsonaro, pero ahora parece que va a apoyar el nuevo gobierno. Y, de hecho, en la votación, curiosamente, estaban juntos tanto el Partido de los Trabajadores de Lula como el Partido Liberal de Bolsonaro. Pues Valeria, cuéntanos qué más pasó en la inauguración del año judicial y, además, qué dijo el presidente Lula. El presidente Lula también ha discursado en la apertura del año judicial en la sede de la Corte Suprema en un acto muy simbólico porque recordamos que ese edificio fue el más devastado por los vándalos durante los actos antidemocráticos del 8 de enero. De hecho, Lula ha recordado que esos actos no fueron espontáneos, que fueron cultivados, ha dicho literalmente, por sucesivos ataques contra la Constitución. Y Lula ha prometido mantener una relación cordial y serena con el Poder Judicial porque, ha dicho, el pueblo está cansado de tanto conflicto. De hecho, ha aprovechado el día para elogiar el trabajo de la Corte Suprema, sobre todo durante la época de la pandemia y en la defensa de la democracia y de las urnas electrónicas. Recordamos que tanto Bolsonaro como sus seguidores veían en la Corte Suprema el mayor peligro porque, según ellos, acumulan demasiados poderes. Pero también el presidente del Senado, reelegido hoy, ha recordado que ahora es el momento de pacificar y de restablecer unas relaciones más serenas entre los varios poderes.